Hola, hoy quiero compartirles una reflexión muy sencilla. ¿Cómo tener, o cómo es, mejor dicho, una relación sana? Hay tres maneras de relacionarnos con los demás. La primera es el que pide, pide y pide. Tiene una posición psicopática o egoísta o narcisista. Vos me tenés que dar a mí. Yo estoy en un lugar superior y puedo demandarte. Alcanzame esto, dame aquello, dame el otro. Vos deberías haberme ayudado. Luego está la posición codependiente. Es el que da, da, ayuda. Tiene miedo a ser abandonado. Está buscando dar para obtener un poquito de afecto. Y la persona se para siempre en el rol omnipotente de ayudar y de brindar todo a los demás. ¿Cómo sería una relación sana? Doy y pido, pido y doy. Hay una mutua satisfacción. Yo te ayudo, pero me dejo ayudar. Yo te acompaño, pero vos también me acompañas, donde ambos disfrutan una relación simétrica de mutuo compañerismo. Espero que les sirva. Espero que les sirva.